Bueno, hay que coordinar nomás. Ya, pero ¿con quién se coordina? No entiendo, ¿verdad? Hay tantos, tantos, tantos funcionarios, tantos empleados. O sea, pero formalmente puede presentar una solicitud. No, pues, pero entonces así, ¿cuándo vamos a tener la entrevista con el presidente? Por eso depende de la agenda. ¿Usted es el jefe de imagen? Sí. ¿Cuál es su nombre, por favor? Diego Freire. ¿Cuánto gana usted? No, porque, ¿cuánto gana? Queremos saber cuánto es su sueldo, su sonora, yo. ¿No nos puede decir? No, sí, por supuesto, pero... Dando nueve mil soles, amigos, ya tiene una resolución que ha salido del gobierno regional. ¿Cuáles son soluciones? O sea, usted... No, ya, pero le pregunto, le pregunto... ¿Usted ocupa la plaza o no ocupa la plaza? Le pregunto, ¿usted facilita la forma de tener la cercanía con el presidente y con los medios? Porque nos mandan, nos mandan al desvío prácticamente, que dice su secretaria, en fin. Queremos tener una entrevista con el señor Sillones. Claro. Bueno, esa es la respuesta, pues, ¿no? Esa es la respuesta. Por eso le paga, ¿no? Nueve mil soles mensuales. Nueve mil soles. Y trabaja en la medicina de... Y no ocupa la plaza. Y no ocupa la plaza. Y no responde a la respuesta. Y la secretaria... Actúa como no da llamada. No, ahí lo ha llamado. Y se fue. Y es el negocio firmado. Pero seguimos ahí en busca del señor. ¿Cómo se llama? Acá está. Hay que coordinar nomás. Ya, pero ¿con quién se coordina? No, no entiendo, ¿verdad? Hay tantos, tantos, tantos funcionarios, tantos empleados. O sea, pero formalmente puede presentar una solicitud. No, pues, pero entonces así, ¿cuándo vamos a tener la entrevista con el presidente? Por eso depende de la agenda. Sí, ¿no? ¿Usted es el jefe de imagen? Sí. ¿Cuál es su nombre, por favor? Diego Freire. ¿Cuánto gana usted? No, porque ¿cuánto gana? Queremos saber cuánto es su su sueldo, su su honorario. ¿No nos puede decir? No, sí, por supuesto, pero... Dando nueve mil soles, amigos. Ya tiene una resolución que ha salido del gobierno regional. ¿Cuáles son las resoluciones? O sea, usted... No, ya, pero le pregunto, le pregunto. ¿Usted ocupa la plaza o no ocupa la plaza? Le pregunto. ¿Usted facilita la forma de tener la cercanía con el presidente y con los medios? Porque nos mandan, nos mandan al desvío prácticamente, que dice su secretaria. En fin, queremos tener una entrevista con el señor Sillones. Claro. Bueno, esa es la respuesta, pues, ¿no? Esa es la respuesta. Por eso le paga. Nueve mil soles mensuales. Nueve mil soles. Y trabaja en la presidencia de la alimentación. Y no ocupa la plaza. Y no ocupa la plaza. Y no responde la respuesta. Y la secretaria... Actúa como no da llamada. No hay lo llamado. Pero hay que agarrar su celular. Y se fue. Y ese negocio es firmar. Pero seguimos en busca del señor. ¿Cómo se llama? Acá está.